Muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en el canal Informa 24 de su buen amigo Charlie. Sean bienvenidos a esta transmisión hoy 15 de octubre del 2023. El lotazo en el mero hocico de la Kenia López Caballán. Ciudadano termina humillándola. Quiso pasarse de lista pero jamás esperó que un ciudadano la terminara humillando de esta manera. Ahorita vamos a ver este video para todos ustedes. Así que no se vayan, vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Muy buenas tardes amigos sean bienvenidos a esta transmisión y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición. El lotazo pero así tremendo el lotazo en el hocico de Kenia López Caballán. Ciudadano termina humillándola por quererse pasar de viva o de lista. Jamás esperó que la humillaran así. Y es que resulta que la Kenia López Caballán pues resulta que quiso hablar sobre los libros de texto y mencionar al presidente Andrés Manuel López Obrador en cierta manera tratando de humillarlo. Y sale un ciudadano a darle toda la vuelta de una manera magistral que inclusive se está haciendo tendencia en redes este video. Vamos a verlo para todos ustedes para que vean lo que empieza diciendo esta señora y cómo la terminan callando o humillando. Si no quieres que tus hijos se tarden 14 años en terminar la universidad como López Obrador rechaza estos libros de texto. Imagínate Kenia que esa persona que terminó 14 años en terminar una carrera es quien puso de rodillas a todo el poder. Es quien sacó toda esa bola de ratas de las cuales estás tú incluida. Y escuchándote hablar a ti, a Xochitl, a Lili Tellez y a Lito y a todos ellos es donde uno se da cuenta que el sistema educativo anterior falló. No queremos ese sistema educativo que solo creaba corruptos y rateros como ustedes y que ahorita ardidos desde su trinchera se ponen a hablar puras tonterías. Por eso es que ese sistema educativo falló tú eres el vivo ejemplo de que ese sistema educativo no servía. Tómala en el mero hocico la verdad que con una respuesta tan corta y magistral pues resulta que este ciudadano termina humillándolo. Y fue tanto así este mensaje que mandó este ciudadano que lo empezaron a viralizar en redes sociales y la caballona se quedó totalmente callada. Callada porque la verdad que este lotazo que le dan el hocico diciendo al final tú eres el vivo ejemplo de que el sistema educativo de antes no sirve. Tú eres ese ejemplo o sea la verdad magistral como siempre estos piranistas quieren denostar al presidente Andrés Manuel López Obrador y ahorita con la retórica de los libros de texto que son comunistas. Pues resulta que dice si no quieres ser como el presidente Andrés Manuel López Obrador que tardó 14 años en terminar la escuela pues rechaza estos libros de texto. Y este ciudadano le contesta de manera magistral pero aparte de todo esto no hay que olvidar que la botarga Xochitl Galvez no tardó 14 años en terminar su título o su licenciatura tardó 30 años. Si como bien dicen aquí en este chat solo vengo a recordarles que en 11 años Claudia Sheinbaum estudió en física licenciatura en física maestría y doctorado en ingeniería energética y doña Xochitl tardó 30 años en titularse por experiencia y aparte con plagio. Si Xochitl tal vez fuera candidata únicamente pues va a perder y pues bueno aquí dando un ejemplo de cómo quedó en ridículo ante empresarios donde pues supuestamente siendo ingeniera en computación ni siquiera podía prender el audio de una videollamada ni el sonido ni poner su nombre tuvo que llamar a alguien para que la ayudase. Pero pues así el nivel de profesionalidad que tiene esta mujer y bien dicen que todos los preanistas terminan escupiendo para arriba y les vuelve a caer en la mera jeta porque Kenia López Caballán habla del presidente Andrés Manuel López Obrador pero se olvida que su comadre que ahorita defiende porque es su vocera y que va para candidata presidenciable para empezar tardó 30 años en titularse por experiencia propia. Y todavía aparte de eso plagiadora que más se le puede decir a estos preanistas corruptos y ahorita con lo que está pasando en Chihuahua inclusive pues vemos que docentes de madera asaltan el almacén y liberan sus libros. No jueguen con la indignación de las personas libres mencionan acá se prometió la entrega de los libros en Chihuahua y el no hacerlo provoca dolor sé que esto vale poco pero mi corazón está con ustedes maestros de madera. Y si pues fue viralizado un video donde maestros de madera allá en Chihuahua empezaron pues a saltar las bodegas donde tenían escondidos los libros de texto para empezar a repartirlos. Y ante todo este problema que está sucediendo por los periodistas inclusive la CENTE anuncia paro indefinido para el próximo lunes por la falta de libros de texto que hay allá en Chihuahua donde Maru Campos se ha emperrado en no entregar los libros. Pese que el poder judicial emitió una orden para liberarlos otros jueces la ampararon para que no se entregaran los libros es como un pleito de estira y jala donde ella obedeciendo a su partido no quiere entregar los libros pero se le viene un problemón porque en Chihuahua se intensifican las protestas por la negativa de entregar los libros de texto gratuitos. Hay paro en escuelas de nivel básico en forma indefinida hasta que se resuelva la entrega de los libros de texto gratuitos basta ya de estos gobiernos de derecha y aquí dice cumple CENTE amenaza deja a niños y clases pero hacen ver como que la CENTE es la mala cuando realmente que clases van a dar si no tienen los libros de texto. Esto en lugar de decir cumple CENTE el paro porque el gobierno de Maru Campos no entrega los libros pues como siempre los periódicos manejando todo a favor de la oposición o haciendo ver que ellos son las víctimas. Pero la verdad que el pueblo no les cree nada maestros en Chihuahua pues se empezaron a instalar un plantón afuera de los juzgados federales para exigir que se distribuyan los libros de texto. La sección 8 del CENTE señala que alrededor del 60% de las escuelas en el estado ya inició un paro de labores y se le está viniendo un problemón a la Maru Campos ante toda esta situación de los libros de texto. Porque pues es Chihuahua que es el único estado donde falta que se entreguen los libros de texto gratuitos porque inclusive el secretario general del CENTE Alfonso Cepeda Salas pues inclusive lo informó. De hecho pues escuchamos lo que él mencionó sobre los libros de texto gratuito. La entidad y luego les hicimos llamadas telefónicas para exhortarlos a que se entregaran los libros en este momento nada más nos quedan Chihuahua que ya había empezado a entregar los libros pero otra vez algún abogado padre de familia de escuelas de escuela privada metió un amparo y les ordenaron detenerlos. Pero quiero decirles que ya los maestros y los padres de familia no están de acuerdo en esperar más la resolución se dará el viernes y ojalá sea para ratificar ya el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó a Chihuahua entregar los libros de cada entidad y luego les hicimos llamadas telefónicas para exhortarlos a que se entregaran los libros. Pues ahí está el mismo secretario general del CENTE que es Alfonso Cepeda Salas que acaban de escuchar pues mencionó y ratificó que es Chihuahua el único estado donde falta la entrega de libros. Y pues ya ustedes vieron que maestros del CENTE se están organizando ya empiezan a saltar hasta las bodegas hasta ese grado tienen que llegar para poder impartir las clases a los niños. Ya que tienen más de 40 días que iniciaron las clases y no han podido realizar su trabajo ni los niños han podido recibir la educación que merecen por culpa de este gobierno preanista. Y pues ahí está en base a esto que menciona la Kenia López Caballán pues le dan su tremendo elotazo bravo por este ciudadano que pues sinceramente le cae el hocico a Kenia López Caballán de una manera magistral. Les repito que este video se está viralizando en redes sociales. Si no quieres que tus hijos se tarden 14 años en terminar la universidad como López Obrador rechaza estos libros de texto. Imagínate Kenia que esa persona que terminó 14 años en terminar una carrera es quien puso de rodillas a todo el poder es quien sacó toda esa bola de ratas de las cuales estás tú incluida. Y escuchándote hablar a ti a Xochitl a Lili Tellez y a Lito y a todos ellos es donde uno se da cuenta que el sistema educativo anterior falló. No queremos ese sistema educativo que sólo creaba corruptos y rateros como ustedes y que ahorita ardidos desde su trinchera se ponen a hablar puras tonterías. Por eso es que ese sistema educativo falló. Tú eres el vivo ejemplo de que ese sistema educativo no servía. Tómala en su mero cico. Ciudadano humilla a la Kenia López Caballán. Le da tremendo elotazo a la lecico. Quiso pasarse de lista y pues queriendo denostar al presidente. Pero jamás esperó que un ciudadano la terminara humillando de esta manera. Y repito, como dije en el principio, además se le olvida que su botarga y comadre tardó no 14 años, tardó 30 años en titularse y todavía con plagio. Pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal Informa 24 de su buen amigo Charlie. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todas para que le lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos. Y por favor no se vayan, no se vayan por favor sin antes darle like a este video porque de esa manera nos ayuda mucho. Y hacen que el YouTube recomiende este video y esta información se difunde en todo México y se sigan ardiendo los derechaños. Los seguimos invitando a que nos sigan apoyando con los super chats, con las membresías del canal y con las aportaciones voluntarias a los números de cuenta que aparecen en pantalla y en el canal de YouTube. De igual manera los invitamos a los canales alternativos. Informa 24, juntos hacemos historia y juntos le damos voz al pueblo. Bendita Redes, Notexpress MX y Eddie Charlie. Gracias a todos los moderadores y moderadoras que siempre nos acompañan en cada transmisión. Muchísimas gracias por su tiempo y apoyo en los canales, se agradece mucho. De igual manera a todos ustedes que están presentes en el chat, gracias por estar aquí y por sintonizarnos. Y también a todos los que posteriormente vean esta repetición. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas tardes.